muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia y es que atención nintendo remodela el pack de mario kart 8 para wii y es que estas navidades están ahí a la vuelta de la esquina y recordemos que el pack de mario kart 8 con wii yo ha sido todo un éxito un éxito rotundo en ventas ha conseguido vender un gran puñado de consolas y ahora de cara a la campaña de invierno de navidad pues no sería raro que este pack pues siguiera viniendo muy bien y sobre todo aquellos indecisos que todavía no tienen la consola como yo todavía esperemos sabremos qué es lo que ocurre por su parte nintendo pues ha querido dar un cambio radical ha dicho pack que ahora pues a mí personalmente no me gusta tanto ya que no incluye una copia física del juego sino que trae la versión digital ya preinstalada en la consola de esta manera el resto del pack tendrá las mismas características y seguirá incluyendo una wii u negra de 32 gigas pero lo que se desconoce es el precio que al ser digital el juego pues igual es un poco más barato que la versión que contenía en la versión física seguramente espero que sea así 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 que ya sabéis como siempre informando la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente de chao